El elote, servilletas por la mitad formando un triángulo, de este modo quedaría, voy y sitúo estos extremos hacia el centro de este modo, tomo las cuatro puntas, donde están las puntas, volteo y doblo por la mitad de este modo, de este modo, tiene que pasar su preferencia un poquito más, de la mitad, volteo y entrelazo como se hizo en la corona, o como se hace en la corona de este modo, y los presento, quedaría de este modo, si van a hacer esto, se aplicará para todo, si no lo pueden dejar, lo podrán dejar de esta forma, que quede redondo, que quede bonito y presentable.